Y así es mi rey, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abra tus ojos, mira arriba, disfruta las cosas buenas que quieran Y así es mi rey, a la vida, 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 a la vida Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que quieran Y así es mi rey, a la vida, 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 ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! ¡Maldísimo!